para recibirme. Siéntese con confianza, está en su casa. Nada que agradecer. Es la mamá de Fabiana y me da mucho gusto conocerla. Me imagino que ella sabe que nuestros hijos son novios. Ah, sí, claro que sí. Y déjeme decirle que su niño es un niño encantador. Gracias. Pero lo que me preocupa de esta relación es que mi hijo está cambiando y no para bien. ¿Qué quiere decir con eso? Que mi hija es una mala influencia para su hijo. No, no precisamente. Pero es cierto que Fabiana está haciendo cosas que antes no hacía. Bueno, pero creo que eso es normal. Son jóvenes y tienen todo el derecho a disfrutar de la vida. Pero hay reglas que se deben respetar. No está bien que esa edad estén a altas horas de la noche en la calle. A ver, su hijo no estaba en la calle, estaba en mi casa. Cosa que tampoco está bien. Pues yo no le encuentro nada de malo. Mi hija tiene toda mi confianza y yo por eso no le voy a estar poniendo horarios. Yo no estoy de acuerdo con su forma de pensar. Es muy liberal. Y le pido que no permita que mi hijo esté tan tarde en su casa. Tenga por seguro que yo no voy a correr a su hijo. Hable con él. Y si Fabián no le quiere hacer caso, ese no es mi problema. Por lo visto, usted no entiende lo que es el decoro y los buenos principios. No es el ejemplo que quiero para mi hijo. Así que aleje a su hija de Fabián si no quiere tener un problema mayor. Vieja payasa. ¿Que mi mamá es o qué? Mi mamá me acaba de marcar que tu mamá fue muy grosera con ella. Pero no entiendo por qué. Ay, por favor, los dos sabemos que tu mamá es muy especialita, pero nunca pensé que fuera tan grosera. No te preocupes. Yo voy a hablar con ella para que no vuelva a pasar. Ay, no sé lo que te pasa, mamá. ¿Cómo se te ocurre insultar a la mamá de Sofía? Yo no la insulté. Solo le dije lo que pienso y no tengo por qué quedarme callada. En primer lugar, no entiendo para qué la fuiste a buscar. Y en segundo lugar, no tienes ningún derecho a meterte en mi relación. Lo tengo porque soy tu madre y no voy a dejar que te estén sonsacando. Yo no soy un bebé para que trates de seguir controlando mi vida. ¡Ya déjame en paz! Hilda, estás haciendo las cosas mal. Fabián tiene razón al decir que ella no es un niño. Pues sí, pero es que tampoco es un adulto. Necesita nuestra orientación. Pero hay formas de hacerlo, mi amor. Antes que nada, tienes que aceptar que Fabián se está convirtiendo en un hombre. Y vas a tener que aprender a compartir su amor con la mujer que sea su novia. Y en su momento, su esposa. Hilda, estás haciendo las cosas mal. Fabián tiene razón al decir que ella no es un niño. Si Andrés tiene razón, ¿Cómo? Últimamente lo único que hago es pelear con mi hijo. ¿Cómo guiar a un hijo adolescente? Ya llegué. Hola, mi amor. Está bien. Oye, espérate, espérate. Tengo algo para ti. Te compré el videojuego que querías. ¿Y eso? Pues es una ofrenda de paz. No me gusta estar peleada contigo. A mí tampoco, pero no me gusta que te estés metiendo en mi vida. Trátate de entenderme, mi amor. Antes te veía de una manera, pero... ahora que estás creciendo, las cosas están siendo diferentes. Toma. Pero te prometo que voy a poner de mi parte para que las cosas entre nosotros funcionen mejor. ¿Te parece? Ay, te quiero, mi amor. Estaba pensando que deberíamos de irnos de vacaciones a Acapulco. ¿Qué te parece? Estaría bien, pero todavía falta para las vacaciones. No creas, el tiempo pasa volando. Y hay que ir reservando si queremos llegar a un buen hotel. Te voy a hablar con tu coda para ver qué opina. Quedamos que en la mesa, ¿no? Ay, perdón, ma. Es que Javi quedó en avisarnos y le daban chance de juntarnos en su casa y me estaba diciendo que sí. ¿Puedo ir? Está bien. Pero por favor, no vayas a llegar tarde. Sí, ma. Ahorita me pongo de acuerdo con los demás. No lo haces después de comer. Quedamos que nada de celulares en la mesa. Sí, mami, perdón. Y me estabas diciendo de Acapulco. Es verdad, ¿ya creció mi bebé? Ya me voy, ma. Ya llegaron por mí. Te acompaño a la puerta, mi amor. Buenas noches, señora. Buenas noches. Pensé que te ibas a ir en taxi. ¿Sofía maneja? Sí, ella tiene 16, por eso tiene permiso para conducir y su mamá le presta el coche. Ya. Nos vemos. No manches, bro. ¿No está más aburrido que la clase de mate? Ya sé. Mi mamá quiere entrar las botanas, pero aún no llega. Por lo menos hay que poner buena música. Tengo un playlist que le va a gustar a todos. Bueno. Sí, es verdad. Esto está súper aburrido. ¿Y si nos vamos? ¿Pero a dónde? Yo tengo una idea que estoy segura que te va a gustar. ¿Sí? Ahora le he condenado a los chamacos. Me los voy a llevar a la alcaldía. ¿Cómo que mi hijo fue detenido? Sí, sí, está bien. Voy para allá. Detuvieron a Fabián por estar haciendo cosas indebidas en la calle. Voy por él. Voy solo. Con lo enojada que estás va a ser para más problema. Te pongo al tanto. Vámonos. Y agradece que solo fue una falta administrativa y pude sacarte. ¿Y qué va a pasar con Sofía? Mira, eso es responsabilidad de su mamá. Tú preocúpate por ti y que tu mamá está muy enojada en casa. Dale, vámonos. Pasa. Solo eso me faltaba. Que por culpa de esa muchacha tú te fueras a... No le digas nada. Ya soy un hombre. Déjalo, déjalo. ¿Cómo que lo deje? Está haciendo todo mal. Lo único que vas a lograr en este momento es que sigan peleando. Deja que se calmen. Ya te dije que tienes que cambiar de táctica. Pues sí. Eso es lo que trato. Y mira lo que resulta. Mi hijo fue detenido. Y bueno, ¿qué esperas? ¿Que cambie a la primera? Por favor, está en una edad en la que quiere vivir sus propias experiencias. Sí, pero no por eso voy a dejar que siga haciendo malas cosas. Fabián debe de entender que es un error andar con esa lagartona. Otra vez. Es la última vez que vengo a decirle que no quiero que su hija se acerque a mi hijo. Y yo no quiero volverla a ver aquí en mi casa, así que lárguese. ¿Qué clase de madre es usted? ¿Cómo le da un coche a una niña de 16 años? Eso no es asunto suyo. No, claro que lo es. ¿Por qué está perjudicando a mi hijo? Ay, no sea tan mojigata. Todavía que le compro los condones a mi hija para que no se embarase de niños idiotas como su hijo y llamara una suegra que se cree monja. No me hable así y aleje a su hija de mi hijo. ¡Lárguese de mi casa! ¡Largo! ¡No la quiero volver a ver aquí! ¡Largo! ¿Cómo que te pegó la mamá de tu hija? No sé de qué te sorprendes si hacemos que esa señora es una santurrona. Ay, no. Y espero que se te hayan quitado las ganas de estar con Fabián porque ahora yo tampoco quiero que sigas con esa relación, ¿eh? ¿Te quedó claro? Sí. No puedes terminar conmigo. Por favor, no lo hagas. A ver, entiende que yo no puedo andar con un niño de mamá. Al principio me parecías lindo, pero eres un teto. No me digas así. Es la verdad. No quiero que vuelvas a hablar. ¿Por qué me haces esto, mamá? Por tu culpa su vida terminó conmigo. Tal vez por el momento no lo entiendas, pero es lo mejor. Esa muchacha no te estaba dejando nada bueno. Eso es lo que tú crees, pero yo estaba bien con ella hasta que tú lo arruinaste todo. No quiero que me vayas a meterte en mi vida. No te quiero ver ni que vuelvas a hablarme. Hace poco las cosas eran diferentes. Mi hijo me adoraba. A ver, no te preocupes. Esta situación tiene que parar ya y ahora mismo voy a dar la solución. Fabián, tenemos que hablar. Ahora no, papá. No, ahora sí vamos a hablar. ¿Cómo está eso de que no quiero verte y no quiero hablarte? Esa no es manera de hablarle a tu mamá. Es que no es justo que por su culpa Sofía haya terminado conmigo. Lo único que hizo tu mamá fue reaccionar a lo mal que se comportaron los dos. Así que en este momento vas y le ofreces una disculpa. Ay, pero, papá. ¡Pero nada! Es lo correcto. Así que ve y discúlpate. Perdóname, mamá. No debí ser grosero contigo. Está bien, mi amor. Los dos nos alteramos, pero tenemos que poner de nuestra parte para que podamos estar bien. ¿No puedo ir? Salve, mi hijo. Buenas noches. Buenas noches. Como quisiera poder recuperar la relación que tenía con Fabián y que entienda que todo lo que hago es por su bien. Por eso te pido, madre mía, que Fabián comprenda que Sofía no es la joven apropiada para él. que aunque mi hijo está creciendo, hay cosas que tiene que vivir a su tiempo para que tenga la madurez para entenderlas. Y también te pido que Fabián no me aparte de su lado para que lo pueda orientar en todo momento. ayúdame, virgencita. Ayúdame, virgencita. A ver, Hilda, platíquenme qué la trae a terapia. Quise venir a verla porque siento que todo lo que hago para ayudar a mi hijo solo me está distanciando más de él. Entiendo su preocupación, pero también trate de entender un poco más a su hijo. Es que antes las cosas eran mucho más sencillas. Teníamos muy buena comunicación, nos llevábamos bien. Eso fue porque Fabián era niño, pero ahora está creciendo. Y la forma de comunicarse con él es diferente. Pero juntas vamos a tratar de encontrar la mejor manera de que vuelvan a tener una buena relación y una buena comunicación. Hijo, ¿podemos hablar? ¿Para qué? Sofía terminó conmigo. Y es lo que querías, ¿no? Mira, estoy yendo con una psicóloga y me hizo entender que tú ya estás creciendo. Y por eso estoy dispuesta a aceptar que andes con Sofía. ¿Hablas en serio? Claro que sí. Claro que habrá reglas. Pero ya no me voy a oponer a tu relación con ella. Pero, hijo, por favor, cuídate. Sí, ma. ¿La pude invitar a comer? Sí, claro que sí. Así puedo hablar con ella y conocerla mejor. Y hasta les voy a hacer el postre de guayaba que tanto te gusta. Súper, ma. Muchas gracias. Sofía. No la toques. ¿Qué te pasa? Ni que fueras algo suyo. Soy su novio. Claro que no. Ya te dije que no quiero andar contigo, ¿entiendes? Pero mi mamá ya no se va a oponer a que andemos. ¡No me toques! Ya te dijo que no la toques, así que no le estés molestando. ¡No te metas! Para que aprendas a respetar a las chavas y no estés de rogón. Vámonos. Hola, hijo. ¿Qué te pasó? Nada. No quiero hablar con nadie. Sé que necesitas tu espacio, mi amor, pero tengo que revisarte ese ojo. Con cuidado, ¿eh? Ay, mi amor. ¿Puedo preguntar qué fue lo que pasó? No, ma. No quiero hablar de eso. Ay, perdóname, mi amor. Pensé que no ibas a venir. Toda vengo a hablar con Sofi. ¿Ahora sí me vas a escuchar? ¿Otra vez vienes a molestarme? Solo vengo a aclarar las cosas contigo. Entiende que ya no quiero ser tu novia, eres un niño de mamá. Pero mi mamá ya no se va a oponer a que ande contigo. No solo es eso, me chocan los chavos celosos. Yo jamás voy a estar con solo uno. Me aburro rápido. ¿Y qué crees? Tú ya me aburriste. ¿Sabes qué? Tienes razón. No tengo por qué estar rogándote. Anda con quien quieras, porque tú ya no me interesas. Ya regresé, ma. Ay, hola, qué bueno, mi amor. Tu papá y yo vamos a ver una película. Está preparando unas pizzas. ¿Me ayudas? Va. ¿Por qué te saliste de la fiesta? Pensé que ibas a estar más tiempo. ¿Todo bien? Sí, ma, todo bien. ¿Y Sofía? Ni me la menciones. Ya no vamos a andar. Ok. ¿Quieres ver la peli con nosotros? Va, solo que yo la escojo. Uy, no, pues vas a tener que ponerte de acuerdo con tu papá porque él ya había escogido una de terror. ¿Sabes qué, ma? Te tengo que decir que tenías razón. Sofía no es la chava para mí. No te quise hacer caso, pero ahora me di cuenta que no decías para molestarme. No, hijo. Tal vez no supe cómo decirte las cosas, pero tu papá y yo siempre buscaremos tu bien. Lo sé, por eso te quiero mucho. Y yo a ti, mi amor, aunque tenga que compartir tu amor. ¡Gracias! 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 Un hijo es una de las mayores alegrías que puede tener una mujer. Es una vida que creció dentro de ti y ese es un lazo que nadie podrá romper. La ternura y la conexión que sentimos cuando son niños es inigualable. Pero nuestros hijos irán creciendo y nosotros debemos adecuarnos a su desarrollo porque nos guste o no, un hijo es un amor compartido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!